Hola buena gente de youtube, ¿Cómo están? Espero que estés bien. Esta vez estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Y esta vez vamos a reaccionar a un nuevo youtuber hispano de, adivinado, Braumboard Super. Pero creo que sea una de las pocas veces que haré este canal. Ya que no trae mucha visualización esto, pero me da igual, por lo menos me interesa un poco ver este tipo de videos raros que hacen editando cosas. Así que bueno, vamos a reaccionar a este que es de Goku. Que dice Goku despierta la doctrina de los autismos. Que mierda, así que sea autista aún, no sé. Así que vamos a reaccionar a este youtuber hispano que hace como de un año, más o menos. Pero bueno, me da igual, así que vamos a reaccionarlo con su poco volumen. Ok, doy play y comenzamos ya. ¿Ok? ¿Lol? ¡Aleluya! Un reedón, ¿eh? ¿Qué mierda? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No! La ca... ¡Se mató, qué mierda! ehehe hehehe aunque nada ahh se de roke nah jajajajajajaj Ok Una naranja Una esparta ¿Te va a quedar? Que resumo No 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 Acaso Lo miraron Lo Acaba de ser golpeado de cerca Por una enorme explosión No 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 Realmente Este es tu fin L un Jajaja Cualquier ¿Qué dice? Chito y gil. Oh, vaya. Los zenos son súper fuertes. La cara de invertir. ¿Qué te contestaron? No fue una simple casualidad que haya sobrevivido aún. Se cayó y volvió. Globo, con sorpresa que hay algo distinto en elיפ Es tu estar inperturban ¿mperturba..? gäller de clearer capdani SE ¿Dónde tienes tu huen? ¡Más! ¡Me sacaste! ¡Lápame! ¡Me sacaste la sangre! ¡Me sacaste la sangre! ¡Qué supe! ¡Me sacaste! ¡Lápame! ¡Me sacaste! ¡Lápame! ¡Me cansó a rozarse tener! ¡Ya! ¡Y sus ataques sufren que es con dos dudas! ¿Cómo se? ¡A pesar de poder ver los testigos de Kaká! ¡No! ¡Cómo sus movimientos parecen ser cachondros! ¡Ay, su que! ¡No! ¡Para mí! ¡Se trata del ultraautismo! ¡Ultraautismo! ¡Ultraautismo! ¡Qué mierco! Los Jaxosos son seres muy interesantes. Sin embargo... Este Kaxos... ...se ha convertido en un mundo débil. ... 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 En el anime fue toda revista Meme muerto Si, ocurrió eso en el anime Pronto mi review resume en el canal Tarde pero bueno queda Bueno, termino Extra Ah, que fuego Tiene una taza ¿Por qué? Que flat tiene Tiene una remera de River Plate Buenos Aires El 29 de enero De la casa de cambio Otra vez que voy a ver esto No me di cuenta River Plate Yo no soy Yo soy de boca Pero que calor está abriendo Si no Soy Téjica Ok Ya, demasiado random fue eso final Ok, está bastante salvado esto Lo dejamos hasta acá Y bueno Qué más puedo decir, estaba bastante genial Muy buena edición Está Re bueno, bueno Y ok, lo vamos a dejar hasta acá Nomás el video Si por lo menos te entretuvo esto gente Pues dale un me gusta, una compartida Suscribite A Voy a dejar acá Aquí voy a poner Ahí está Ahí lo voy a Bueno Deja de decir, ok Y bueno gente, espero que te haya entretenido este Deja ver el video original abajo en la descripción De ahí Si te interesa verlo, no sé Y ok, esto ha sido todo Yo me despido hasta acá, soy 12 Ultimate Espero que se haya grabado bien Y bueno, eso es todo Nos vemos Hasta luego Bye